La diputada Carla Martínez, segunda secretaria de Junta Directiva, se reunió por tercera ocasión con médicos, autoridades de salud, finanzas, PDH, Oficina Nacional de Servicio Civil y del Colegio de Médicos, con el objetivo de lograr consensos para la dignificación salarial de los galenos. La Comisión de Pueblos Indígenas anunció que en septiembre del presente año se dará inicio con el Plan Piloto de Salud con Pertinencia Cultural en los municipios de Totonicapán y Santa Cruz del Quiché, con el objetivo de que las mujeres y los niños sean atendidos en sus idiomas maternos, permitirles la utilización de su traje regional durante su hospitalización y que la alimentación sea conforme a su cultura. Las niñas y adolescentes sobrevivientes de la tragedia ocurrida en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, junto a sus familiares, agradecieron al Congreso de la República por la aprobación del Decreto 16-2018, el cual les otorga un apoyo económico proveniente de los fondos propios del organismo legislativo y declara el 8 de marzo de cada año como el Día Nacional de las Víctimas de la Tragedia. El Congreso de la República está trabajando para usted.